La entrada de los encajes flamencos que se produce desde finales del siglo XIV se evidencia en los inventarios realizados con motivo de visitas pastorales en las que se quita la presencia de encajes de flandes en los ajuares ornamentales sagrados. Existen referencias a piezas de encaje variado en uso y tamaño en inventarios y otros documentos del siglo XV y XVI. Antonio López Ferreiro, historiador y canónigo de la Catedral de Santiago, de a conocer lo extendida que esta artesanía en nuestras tierras cuando dice que en el siglo XV otra industria importante era la de los lienzos, pues llegaron a tejerse algunos muy buenos, como se aprecia los que llevaban los nombres de Padrón, Coduña, Añariz y Neda, de los lugares donde se fabricaban. También se trabajaban buenos encajes especialmente en Corcubión, Bergantiños y Muchía. Se puede deducir que no había pazo o rico ajuar que no estuviese dotado de buenos paños ornamentados con encaje. Hacia el 1520 el conde Fernando de Andrade partió hacia Flandes para participar en las guerras que en esa época ocupaban a Europa con muchos nobles gallegos y un numeroso ejército de la comarca de Ponte de Hume a Coruña, donde se encuentra el castillo de los Andrade. A su vuelta, estos hombres no solo vinieron con modelos, muestras y encajes, sino que también regresaron casados con mujeres que conocían la práctica de esta labor. De esta manera, se introducen nuevos modelos y técnicas que se expandirían fácilmente por el litoral norte gallego. También se sabe que en el primer cuarto de este siglo y desde la Villa de Muros, como probablemente desde otros puertos, partían barcos que hacían largos viajes a Portugal, Andalucía, Francia, Flandes, Inglaterra, Italia, etc. Todos ellos lugares de trabajo o recepción de encajes. Desde el siglo XV se había extendido el uso de encajes en vestimentas y ajuares, siendo en el siglo XVI cuando la nobleza y clases más pudientes impusieron la moda de llevar encajes en las ropas, favoreciendo su definitivo desarrollo debido al aumento de la demanda. También las mujeres de la nobleza rural y de la burguesía tomaron como entretenimiento la elaboración de finos encajes. Durante este siglo se suceden pragmáticas que intentan contener el imparable gusto por el lujo, llegando incluso Felipe II a prohibir el uso del encaje. Estas órdenes reales no parece que fueran muy acatadas, ya que en el siglo XVII y esta vez Felipe III vuelve a prohibir su utilización, pero no por ello dejaron de utilizarse en puños, cuellos, velos, pañuelos, ajuares sagrados y domésticos. Sin embargo, hacia el 1690 se detecta en España una importante disminución en la producción, debido sobre todo a la entrada de encajes extranjeros, franceses en su mayor parte. Con la llegada de la dinastía borbónica se abre el siglo XVIII y un interés por parte del Estado en potenciar la economía nacional. Sin embargo, habrá que esperar al último cuarto del siglo para ver la primera planificación de la industria española en el Discurso de la Educación Popular del Marqués de Campo Manes, publicado en 1774 y que supone un claro reflejo de los postulados ilustrados, proteccionistas y tendentes a paliar la deficitaria balanza de pagos españolas. En la advertencia preliminar del discurso sobre el fomento de la industria popular se refiere a la intención de promover esta industria por medio de las sociedades patrióticas de los amigos del país, con la ayuda de obispos, cabildos, comunidades eclesiásticas y párrocos de villas y aldeas, demostrándose que con la industria gana la balanza del país industrioso sobre los rudos y faltos de artes. Galicia ya contaba con una importante producción de lino, que fue la base de desarrollo de la manufactura de lienzos y encajes gallegos, llegando a tener que importarlo en el siglo XVIII. Hasta este momento el hilado se hacía con rueca, pero las transformaciones encaminadas al progreso del sector textil provocarán la potenciación del uso del torno para obtener una mayor perfección en el hilado. Así, la Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago, fundada en 1785, fabricó tornos y los repartió entre las artesanas, además de establecer escuelas para el aprendizaje de su funcionamiento. Sin embargo, al carecer Galicia de una política aduanera propia o que protegiera sus intereses, se mostraba indefensa ante el comercio extranjero o de otras zonas de la península más desarrolladas. El corregidor de Ferrol proporciona en 1770 una lista de productos extranjeros que entran en los puertos del departamento y entre otros datos dice, de los países del norte y otros del mediterráneo, entran en el puerto del Ferrol embarcaciones holandesas, dinamarquesas, suecas y otras con terciopelos, damascos, medias, gorros, encajes, hilos, blondas y puntas para mantos. Las dificultades para la exposición del comercio interior, debido sobre todo a la fuerte competencia de otros centros encajeros, se ven agravadas por la precariedad del transporte y las vías de comunicación. Aún así, en el siglo XVIII, se produce una expansión de la manufactura del encaje de bolillos en Galicia. Se supone incluso que fue entonces cuando en Galicia se cambió el nombre de bordadora por el de encajera o palilleira. La iglesia también fue una gran consumidora de encajes. Las piezas antiguas que en mayor cantidad han llegado hasta nosotros son las pertenecientes a ornamentos sagrados como frontales y manteles de altar, vestiduras sacramentales e indumentaria de imágenes religiosas. La iglesia se nutría de estos accesorios bien a través de ofrendas y donaciones de particulares y de cofradías o bien comprándolos, como podemos comprobar en la documentación que sobre la iglesia parroquial de Camariñas se conserva en el Archivo Histórico Diocesano de Santiago de Compostela. En estos libros de fábrica, inventarios de las administraciones parroquiales, se puede ver la relación de compras de encaje para la iglesia de Sanchusho desde el año 1737 al 1846. Piezas de encaje para vestiduras sacerdotales como albas, amitos, corporales, roquetes, cornijales, que en estos textos llama cormi altares. También figuran en esta relación ornamentos para las vestimentas de las imágenes, como es el ejemplo de la cofeta o tocado de la imagen de Santa Mariña. Datos relevantes referidos al encaje durante este siglo nos lo proporciona el catastro del Marqués de la Ensenada, ministro de Fernando VI. Se trata de un valioso censo realizado a mediados del siglo que contabilizaba las riquezas, bienes y población de los reinos de Castilla y León. Por él se sabe que, por ejemplo, en la ciudad de Pontevedra había 320 encajeras y 13 comerciantes de encaje, cifras reveladoras de que en esta época era el sector artesano más numeroso. Y asimismo se menciona la existencia de maestras oficialas, pese a carecer de un premio regulador de la profesión. También se cita otras localidades productoras de encaje en la provincia como Ogrove y la jurisdicción de Trasdeza. Otra obra fundamental para el estudio de esta artesanía es la realizada por el economista Eugenio Larruga, que en sus memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de España publicadas en Madrid entre los años 1786 y 1800, hace mención a diversos lugares en Galicia donde se hacía encaje y señala que la mayoría de las mujeres se ejercitan en hacer encajes de hilo que ellas mismas preparan y que sirven para guardecer ropas, pero no hay fábrica formal. En 1786, la Junta General de Comercio y Moneda trata de establecer una serie de instrucciones dirigidas a todas las manufacturas españolas, con el fin de frenar el fraude que generaban comerciantes extranjeros en América, vendiendo como suyos productos fabricados en España. Para ello, se dirige al erudito historiador y político escritor José Cornide, 1734 a 1803, quien ocupó diversos cargos públicos bajo el reinado de Carlos III, solicitando que complete la relación de manufacturas gallegas conocidas por la Junta. En este listado aparece citadas Noia y Tui como lugares en los que se produce encaje. En su respuesta, Cornide, refiriéndose al encaje, señala Los encajes bastos son ocupación de casi todas las mujeres de la costa desde esa ciudad, a Coruña hasta La Guardia, Puntevedra. Estas cartas nos indican las acciones proteccionistas del Estado, ilustrado con respecto a las exportaciones y también sitúa la geografía del encaje por casi todo el litoral gallego. Es en el último tercio del siglo XVIII se abre para Galicia el mercado colonial. La inmigración contribuyó en la penetración de los productos gallegos en los mercados americanos y existe un gran paralelismo entre la difusión del encaje y la geografía de la inmigración. El fenómeno migratorio constituye el aspecto más definitorio de la población gallega a partir, sobre todo, del siglo XIX. Se desconoce la magnitud de la inmigración de la primera mitad de este siglo, que no debió de ser muy significativa debido al aumento de población que se registra en Galicia, pero a partir de la segunda mitad del siglo se produce un imparable éxodo que llevará a una gran cantidad de gallegos a Cuba, Argentina y México. Serán, por lo tanto, estos los principales destinos de los encajes gallegos. La producción tenía que ser abundante por los datos que proporciona José Lucas Labrada en su descripción económica del Reino de Galicia 1804, donde dice acerca de Camariñas que en toda la jurisdicción se dedicarán unas 300 mujeres a la fábrica de encajes ordinarios de hilo que benefician dentro y fuera del país. También aporta datos referentes a otras localidades en las que se elabora el encaje. Por la abundante correspondencia conservada entre el importador de encajes Manuel Miñones, de Ponte de Oporto, Camariñas, y la firma comercial argentina Peña y Bernardo, se deduce que hasta finales del siglo XIX se ve incrementada la presencia de encajes en el mercado americano. Estas cartas aportan además otros datos que revelan el aislamiento en cuanto a comunicaciones que sufría la comarca, la preferencia por las puntillas estrechas y la exigencia de calidad en los productos enviados. También nos informan de la fuerte competencia que existía a partir de los primeros años del siglo XX, entre los exportadores gallegos y de otros centros encajeros, como Almagro o Cataluña. En 1901, Francisco Balboa, gran comerciante de encajes de Muxia, señala en un artículo que en el partido judicial al que pertenece Camariñas 8 o 10.000 mujeres y niñas, se dedicaban a la elaboración de encajes. Estos datos muestran que el mayor volumen de ventas se realiza en Cuba, seguida de Argentina y en menor medida en los países aquí señalados. Son respecto a las ventas en Galicia, calcula que la cifra ascendía a 50.000 pesetas. En el año 1905, las cifras se incrementaban y Alfredo García Ramos facilita las siguientes cantidades. En la Coruña, 7.518, destino a Cuba. Valor, 708.074 pesetas. En Vigo, 544 kilos. Destino, Cuba. Valor, 54.000 pesetas. En la Coruña, 960 kilos. Destino, Argentina. Valor, 76.000 pesetas. En Vigo, 3.585 kilos. Destino, Argentina. Valor, 210.365.000 pesetas. En la Coruña, 1.336 kilos. Destino, México. Valor, 90.189 pesetas. De esta información se deduce que Cuba sigue siendo el país más consumidor de encajes, posiblemente debido a la alza del precio del azúcar y que del puerto de A Coruña salen mercancías para Cuba y del de Vigo para Argentina. Resulta interesante señalar las alusiones que hace García Ramos acerca del fraude que se produce en el comercio americano. Ya que, según indica, se vendían en cajes de otros lugares como si fueran de camarinas. Un escritor anónimo firma en un artículo de La Voz de Galicia en 1914 tener casas abiertas en Buenos Aires, Río de Janeiro, San Juan de Puerto Rico y Nueva York y enviar mercancías a Chile, Uruguay, Ecuador, Cuba y México. Dice que la producción de estos encajes generan en la comarca medio millón de pesetas anuales, lo que nos indica la gran dimensión que alcanzaron las exportaciones en este primer cuarto de siglo. Uno de los inconvenientes que históricamente ha venido sufriendo el encaje de camariñas ha sido la falta de organización, tanto en la producción como en la distribución, así como la carencia de una cobertura legal o jurídica que ampare al sector. Desde la Edad Media se sucedieron intentos para regular las producciones artesanas, la gran cantidad de ordenanzas y pragmáticas reales que se promulgaron son buena prueba de ello. También la yustración se propuso establecer una serie de medidas que favoreciesen el desarrollo de las artesanías y la racionalización de su producción. Ya comenzando el siglo XX, en el año 1915, se crean en Madrid una junta y un taller central de encajes, dirigidos por la condesa de Pardo Bazar y la marquesa de Figueroa. Entre otras, que tenía como objetivos la creación de un consejo técnico, la realización de diseños típicamente españoles, la comercialización del encaje en el extranjero e iniciar proyectos de propaganda. Incluso visitaron al ministro de Fomento para pedir subvenciones para el establecimiento de industrias encajeras. Sin embargo, estas medidas poco influyeron en el sector encajero de camariñas, que debido a la fuerte centralización estatal, prácticamente no se benefició de estas iniciativas. En estos años, la revista madrileña Nuevo Mundo se interesó por la realidad del encaje gallego y ofreció una serie de reportajes que aportan una valiosa información. Así se sabe, por ejemplo, que el salario medio de una palilleira en 1914 era de unos 6 reales diarios, que los encajes de camariñas se hicieron imprescindibles, debido a su aceptación en los comercios argentinos, cubanos y mexicanos. Hace referencia a que los encajes gallegos son elaborados por mujeres de diferente clase social, a diferencia de otros lugares en los que las mujeres dedicadas a esta labor son, sobre todo, de clase media. Entre otras noticias, también hace referencia a las consecuencias que originó el estallido de la primera contienda mundial. La Primera Guerra Mundial provocó que países productores y exportadores del encaje como Alemania, Francia, Inglaterra, Países Bajos y Bélgica, entre otros, tuviesen que abandonar la producción debido a circunstancias. De esta situación sacaron provecho los encajos de camariñas y de otras zonas de la península, que mejoran su situación en los mercados nacionales, europeos y en América. Solo en la provincia de Acoruña había, en 1921, más de 20.000 mujeres y niñas dedicadas al encaje y un año antes se vendió mercancía por más de 3 millones de pesetas, recibiendo Cuba las dos terceras partes del total. Esta situación de bonanza se mantuvo hasta los años 1926 y 1927, fechas en las que las exportaciones a América descendieron a niveles insignificantes. Las razones fundamentales para esta pérdida de mercado fueron el cambio de moneda en varios países de aquel continente, la revalorización de la peseta y las crisis comerciales que sufrieron Argentina y Cuba durante aquellos años. Las siguientes décadas, con la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, también supusieron una recesión en el encaje gallego por las consecuentes crisis económicas, la falta de poder adquisitivo y por la pérdida de los canales tradicionales de distribución. Aún así, la producción no llegó a paralizarse, ya que se seguía abasteciendo al mercado interior. La dictadura del general Franco fomentó la revalorización de las artesanías nacionales y se tomaron beneficiosas medidas para la promoción del encaje de camariñas y para mejorar la precaria situación económica de las palilleiras. Se organizaron exposiciones en las que estaba presente el encaje camariñas y en 1948 la sección femenina creó el taller de capacitación profesional de juventudes de camariñas, como bien señala Xoxé Luis Blanco Campaña. Esta escuela supuso no solo el que muchas mujeres aprendieran la técnica del encaje, sino también el reconocimiento de la importante labor de las palilleiras. Este taller estuvo en funcionamiento interrumpidamente hasta 1978. A partir de 1970 se produce un resurgimiento de la artesanía y un importante incremento de la producción. A finales de esta década se celebraron en el Museo Provincial de Pontevedra dos exposiciones que colaboraron notablemente al conocimiento y difusión del encaje entre la población ajena al entorno de camariñas. El erudito y escritor Xoxé Filgueira Valverde, director del museo en aquel momento, escribió al respecto. La exposición de encajes de camariñas constituyó una agradable sorpresa. Sin duda es una de las más motivadoras que lleva instalado hasta ahora el museo. El número y variedad de piezas y el mundo de sus utensilios de trabajo en sus diferentes fases hacen comprender nítidamente la parte popular de las palilleiras. Desde comienzos de 1980 los encajes han estado presentes en prácticamente todas las exposiciones, ferias y muestras de artesanía gallega. Al mismo tiempo que surgen nuevos talleres y asociaciones de artesanas que organizan cursos, exhibiciones, encuentros, etc. Sin olvidar el apoyo institucional que sin duda resulta necesario para la consolidación y promoción del sector encajero de camariñas. Cabe señalar al respecto la importancia de la promulgación de la Ley de Artesanía de Galicia en 1992 que supuso establecimiento de las zonas de interés artesanal, regula el registro y talleres de artesanos, se crea un certificado de calidad artesanal, se constituye la Comisión Gallega de Artesanía, la creación del Centro Gallego de Artesanía o de Seño por la Diputación de Lugo. En la actualidad el encaje de Bolillo sigue siendo una actividad de gran importancia para la economía local y es creciente el número de artesanas que se dedican a esta labor. De esta manera también se constituye a mantener viva una tradición secular que enriquece el patrimonio cultural de nuestro país. En cuanto a la organización de la producción, ya se ha señalado que el sector encajero gallego careció tradicionalmente de una estructura que favoreciese su desarrollo y sobre todo que protegiese a las artesanas. En un principio era una actividad doméstica que proporcionaba unos ingresos fundamentales en épocas en las que debido al mal tiempo los marineros no podían hacerse a la mal y por lo tanto escaseaban los ingresos. Las labores realizadas se vendían en los mercados o ferias locales. En el momento en que aumenta la demanda y la producción aparece la figura del llamado acaparador o intermediario y las artesanas pierden el control de su propio trabajo sometiéndose a los encargos y precios que estos comerciantes les imponen. En un artículo publicado en La Voz de Galicia en 1917 se puede leer, tanto más pasmoso es aquel resultado del cual si la numerosa mayoría de las palilleiras se da cuenta pues quien rige el negocio son los opulentos acaparadores y las diestras tratantes o maestras de taller tanto más cabe ponderarlo cuando que la industria es imperfecta y carece desde el punto de vista industrial de verdadera organización. Ninguna palilleira se enriquezó con su trabajo sin embargo, muchos intermediarios vieron crecer su patrimonio. Los encajes que en mayor cantidad se elaboraron fueron la puntilla y el entre dos. Hasta bien entrado en el siglo XX se utilizó la vara como medida de longitud que en camariñas equivale a 80 centímetros. Se podían contabilizar hasta casi un millón de diseños diferentes los más utilizados y multitud de variantes. Con el tiempo y en parte motivado por el mercado se han perdido una gran cantidad de ellos sobre todo los de factura más laboriosa y de hilo más fino. Muchos diseños de las labores de encaje tenían nombre propio y hasta a nosotros han llegado los que aún se hacen en la actualidad Maravilla, Galapán, Simona, Gitana, Fideita, Rosario, Peineta, Eses, Flor, Corredor de Camellas, Picos, Ramo, Corazón, Berberecho, Tambores, Carreta de Muxía, etc. Capítulo aparte merece el singular mundo de trabajar de las palilleiras que no lo hacían individualmente, sino reunidas en una casa que era taller, escuela y hasta lugar de diversión.